Más pa' mí por ser yo y lo otro En el cuello Cristo, en el espejo un monstruo Cortame las piernas y toco fondo A peor desde que no me conozco Liderando cada guerra interna Sembrando y recogiendo karma Te enfrentarás a cada cosa que temas Mientras rapeando vuelve morrachos a casa No creo nada y me miento Futuro dinero, dinero Cemento y charco, agua de mayo Esto eterno, enfermedad o remedio Demofaso serio Las new balance me apretan menos Sigo siendo menor pero llevo la boca cerrada Prendo por el tiempo Lo tiro y subjieto Aprieto lo poco que abarco Con labios secos de tanto cantarte Una lágrima por cada quilate Están haciendo dinero abajo Piquete de luto con la de United Las palabras se las lleva el viento Las visitas nos hace ser alguien Pisaré tus pies en el baile Ayer pan y agua y queremos carne Esas caretas no soy razonables Me mantengo al margen por siempre firme Escribí en las malas incarnales Lloré mares pensándose cada noche Clavada la flecha en el riñón duele Solo quiero lo que me merezco ¿Sabes? ¿Sabes? Aquí saben pocos de las rimas en letras Los pegados son babosas Más que intimidatoria divertida Estilo de vida, un Rolex o esposas A la vecina beber tanto la destroza Las meninas, Diego Velázquez Respeto bocas antiguas, traigo épocas barrocas Tenéis tontería, no dejas de decir Quien lo hace como este presión en la siente Goletes y rollo pa' que se piquen No compares na' que ver, quieres lucirte La hipocondria sacando a flote ni miedo a morirme Pocas ganas de seguir el cuerpo al borde Azules a lo lejos, yo sumando tarde No me recuerde, estoy botando el váter Borra la costa y sus ojos, quílate Botella de ron, cuatro compadres Flacos con gol de comer aparte Kelly en Barrio Bajo mira por tu enjambre No sé si me entiendes Entre mierda te saco un bezeler Estrellate pero no pares Centro de la tierra Julio Verne Hablan de mí por los lares Me la guardo, dejo que os droguéis un poco más Y el matarratas que a metidos mate Sé de dónde vengo y no valemos na' En esto siempre hay otro que te saca a calle Tintan el cuerpo, demonio no un ángel Rompan los subventes desde hace Primer paso, saber valorarse Primer paso, saber valorarse Primer paso, saber valorarse Y el matrimonio no un poco más No voy a dar el dolor Tintan el cuerpo, soy de la huma No voy a dar el cuerpo No voy a dar el miedo No voy a dar el miedo Y el origen